Hola, mi nombre es Yuliana Soledad Vázquez, tengo 12 años y estoy cursando preparatorio en el atendial Tierra de Colores. Voy a ir desde, voy a ir porque desde pequeña siempre me gustó dibujar. Acá dibujamos un jarrón con frutas aplicando colores y sombras. Acá realicé un pájaro con papeles de revistas de diferentes colores. Acá creamos dibujos de líneas. Este es otro trabajo del dibujo de líneas. Acá realizamos un dibujo del lenguaje y composición de la línea. En este trabajo realizamos recortes de cartulina haciendo figuras geométricas planas de colores. En este dibujo miramos un elemento, lo copiamos y lo pintamos con acuarelas. Acá dibujé una sandía pintada con relieve. En este dibujo utilizamos la técnica de sal y azúcar. Acá dibujé una jarra encima de una piedra, lo pinté y luego le agregué azúcar. Este es un dibujo realizado con la técnica del cubismo. Acá, en este dibujo, utilizamos la técnica de luz y sombra. En este dibujo utilizamos la técnica del pulso, dibujando un paisaje y pintando con diferentes tonalidades, con el mismo color. Acá realizamos la técnica de perspectiva, la perspectiva oblicua y paralela. Acá, en este dibujo, vimos los diferentes tipos de colores. Los primarios, los secundarios, los opuestos, los cálidos y los fríos. En este dibujo fue realizado sobre una madera MDF. Le pasamos una mano de cola vinílica, luego pintamos el fondo con acrílico blanco y realizamos las pinturas rupestres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!